mira lo que hacemos con la bandera con la bandera del 26 de julio estamos quemando la bandera del 26 de julio que es una mierda soy uno de los integrantes de ayer de los que hicimos la manifestación frente a la embajada cubana aquí en Surinam y pidiendo la libertad de Cuba y lo que me conllevó a mí a participar en esa manifestación con el grupo de mis hermanos fue que no estoy de acuerdo con el régimen asesino totalitario que existe en Cuba desde que pude salir de Cuba que pude palpar la realidad que se vive fuera de Cuba porque durante 60 años los comunistas lo único que han hecho es manipular al pueblo cubano y siempre nos decían en Cuba que ese era el mejor sistema del mundo algo que es totalmente falso yo en Cuba fui un comprador de perfumes por la calle y nunca tuve oportunidad de nada soy un joven más de los tantos y tantos miles y miles de millones de jóvenes que no tienen oportunidad oportunidad alguna en Cuba que no tengamos que ser ladrones para sobrevivir porque en Cuba hay que robar para poder sobrevivir y el gobierno comunista nos han convertido a todos los cubanos en ladrones lo único que estoy pidiendo es que Cuba sea un país libre, próspero y sosteneble abajo la dictadura abajo la dictadura ¡Somos más por la libertad de Cuba! ¡Somos más! ¡Somos más! ¡Aquí estamos! ¡Somos más! 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 ¡Libertad! 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 ¡Libertad!